Estamos en el municipio de Ponce, a donde hemos llegado para reportarles a ustedes todo lo que ha acontecido a raíz de este poderoso sismo que ocurrió en horas de la madrugada, específicamente a las 4 y 24. Estamos justo frente al hospital Doctor Pila, aquí en el municipio de Ponce. Como pueden observar, en el área del estacionamiento se pueden ver pacientes en sillón de ruedas, empleados también, médicos, enfermeras. Hay una ambulancia que tiene las puertas abiertas y también se ve algún tipo de movimiento como parte del desalojo que hubo. Pero lo cierto es que también hasta aquí llegaron residentes de unas comunidades que no necesariamente estaban buscando servicios, sino que vinieron a refugiarse. Y uno de ellos es esta señora que me acompaña aquí. ¿Cuál es su nombre, señora? Ibeli Santiago. ¿De dónde ustedes vienen? De Starlight. ¿Qué fue lo que pasó esta mañana? Pues esta mañana eso era algo bien terrible. La casa se movía completa. Yo no les sé decir qué sucedió en mi casa porque inmediatamente nos montamos y vinimos aquí, que es más cerca y lo consideramos seguro. ¿Como refugio? Como refugio, exacto. Nosotros, mi hija que tiene un bebé de 4 meses, y ahora vamos a la residencia, ya que hay luz de la naturaleza, a ver cómo está todo, porque de verdad no sabemos. ¿Y aquí en el estacionamiento, según lo que pudieron ver, que vienen de allá, hay pacientes? Hay pacientes en esa ambulancia, hay 4 bebés del mismo hospital, y hubo más personas de refugio, que utilizamos el estacionamiento como para seguridad. ¿Y hablaron de algún herido o algo ahí? No, por el momento no, ¿verdad? No hubo heridos ni nada, por el momento. ¿Y ahora se dirigen a su casa? Voy a mi casa a ver qué pasó. Pues gracias por su nombre. Ibeli Santiago. Pues Ibeli, esperemos que esté bien y que todo también en su casa esté en completo orden. Ahí escucharon amigos televidentes, según está Ibelis, está el residente de aquí del área de Starlight en Ponce. Dentro de esta ambulancia hay 4 bebés que fueron llevados hasta aquí como parte del desalojo que hubo en este hospital. Estamos frente al hospital metropolitano Doctor Pile en el municipio de Ponce. Hay algunos pacientes en sillón de ruedas, se pueden observar médicos, se pueden observar enfermeros, residentes también. Y como ellas también llegaron hasta aquí porque a raíz de este fuerte temblor no hubo electricidad y ellos buscaron entonces refugio en un lugar seguro y llegaron hasta el estacionamiento de esta institución hospitalaria. Vamos a continuar por esta zona de Ponce, Yaucoa y Guayanilla para llevarles a ustedes toda la información. Así que ustedes pendientes a Noticentro y también a las redes sociales en caso de que no tengan electricidad. Esa es la información que tengo en directo. Mari Carmen Ortiz, Noticentro.